Música Quería compartirles una palabra que acerca del autor, la autoridad de las escrituras y también encontrar que somos la habitación de esa realidad, de esa verdad. Y quisiera empezar leyéndoles un texto que le he compartido en el Barrio Norte, en Lucas capítulo 4, versículo 17. Y nosotros hoy nos toca vivir en una sociedad que está totalmente enferma y esto no es una enfermedad que está ahora, sino que es una enfermedad que está desde el día que el pecado entró en el hombre, desde el día que el hombre decidió vivir una vida independientemente de Dios y caminar de acuerdo a sus propios pensamientos y desechar la palabra que Dios le había dado a Eva, a Adán. Y eso trajo muchas cosas, no voy a entrar en todos los detalles, pero todos sabemos. Y qué importante es que nosotros siempre leemos el libro de Génesis, que es el comienzo, y encontrar en el libro de Juan, o en el Evangelio de San Juan, encontrar el nuevo Génesis. Pero hoy quería leerles el Lucas y entender en primer lugar que la palabra de Dios es la fuente para nosotros de toda salud, ¿sí? Es la fuente de salud para nuestra vida, es la palabra de Dios. Y acá dice en Lucas 4.17, dice así, Y le entregaron el libro del profeta Isaías, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y lo primero que debemos notar, que aquí no está hablando de ninguna enfermedad física, en primer lugar, sino que debemos notar que lo que está hablando a los quebrantados de corazón, que son aquellos, podríamos decir, a personas ofendidas, resentidas, a los cautivos, a los que están atados, a los presos, a los que serían los oprimidos, enlutados, aquellos melancólicos y afligidos y angustiados. Todos estos términos que acabamos de leer describen enfermedades, podríamos decir, espirituales, enfermedades psíquicas. Entonces, declara el Señor, hoy se han cumplido las Escrituras delante de vosotros y este es el año agradable, el tiempo del favor de Dios. Yo quiero decirles, en primer lugar, que Jesús venía de 40 días, venía del desierto, llegó a la sinagoga, entró a aquel lugar y lo primero que le entregaron el rollo del libro del profeta Isaías y él buscó este texto. Y él, lo que en cierta medida estaba diciendo, lo que está delante de ustedes son las Escrituras. Ya no es una sombra, sino lo que tienen delante de ustedes es la realidad de todas las cosas que estaban dichas. Aquí está, como dice también otra palabra, el autor de la vida, el autor de eterna salvación, que es Cristo el Señor. Ahora, nosotros que podamos conocer la palabra no significa que conozcamos la verdad. Nosotros que tengamos una Biblia en nuestras manos no significa que conozcamos a Dios. Y este ha sido uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia. Algunos dicen, ustedes son la... Siempre qué bueno los evangélicos que leen mucho la palabra. Bueno, eso puede ser una frase que te puede sonar muy lindo. Que la lean es una cosa, a otra que la palabra se transforme en la vida, que se transforme en la realidad que gobierna nuestra vida, es otra cosa. Y lo que Jesús estaba diciendo acá, delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. Y hoy estoy aquí, he venido para traer, bueno, como dice la palabra, el profeta Isaías, casi 700, 800 años antes había profetizado esto. Y esa palabra estaba delante de ellos. Entonces, yo creo que hoy, en el tiempo que nos toca vivir, debemos entender y debemos saber, como dice Juan, quiero que lean en Juan 1.1, Juan 1.1 podríamos decir que es el génesis del Nuevo Testamento, porque ahí también el Señor Jesús habla acerca que Él es la palabra de Dios que habita entre nosotros. Una de las grandes, lindas cosas de leer en el libro de Juan y en todos los escritos del Nuevo Testamento es ver, sobre todo los evangelios, cómo los fariseos, cómo la gente no podía verle. Jesús confrontó a toda la casta religiosa de aquel momento que no se daba en cuenta que la palabra, que la palabra viva estaba delante de ellos. Y Juan 1.1 dice, dice la palabra, si lo podés poner ahí, en el principio era el verbo y el verbo, que dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante ver esta palabra verbo. Así que qué bueno que lo puedas entender. Si encontrás con un testigo de Jehová, vas a tener que tener bien fundamentado en tu vida lo que es esto. Ahora, qué bueno que es maravilloso que ese verbo que existía, dice que estaba con Dios, vino y se transformó y se encarnó y apareció. ¿Quién apareció? Jesús, y dice la palabra de Dios, el versículo 14 que me encanta, y aquel verbo fue hecho, ese verbo, esa palabra, se encarnó. Y dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Una cosa es que nosotros conozcamos la Biblia y otra cosa es que conozcamos la palabra de verdad. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no es Dios. La palabra, el verbo, es la palabra viva, es Cristo, es el verbo encarnado. Y quiero decirles que esta palabra también es la palabra que debe encarnarse en cada una de nuestras vidas. Es la palabra encarnada también en cada uno de nosotros. Por eso hoy como generación tenemos un desafío, que no solamente seamos hombres y mujeres conocedores de la Biblia, que tengamos Biblia de todos los lenguajes, de todas las traducciones, y la gran mentira podría ser que tengamos todas esas Biblias y no conocer al Señor. Qué bueno es que no solamente tengamos la palabra escrita, sino que tengamos la realidad de esa palabra escrita. Podríamos decir que la palabra escrita es el vehículo que contiene el verbo, que contiene a la palabra de Dios. Pero dice Juan, cuando termina el libro de Juan, el escritor del Evangelio de Juan dice, si se hubieran escritos todos los milagros y todas las cosas que hizo Jesús, no habría libro que pudiese contener tantas páginas de todos los hechos que había hecho el Señor. Más allá que nosotros sabemos que en la tecnología hoy podríamos escribir libros de miles, de diez mil, treinta mil, cuarenta mil páginas, pero lo que está queriendo decir que la Biblia no es más grande que Dios. Porque hay un silencio bárbaro. Ya saben que todos salieron, fueron a comprar algo, vinieron para tomar mate. Esto no es un recreo, pero bueno, algo debemos realmente... Y bueno, todos miraron eso. No, bueno, ya vino Pablo, que todas esas cosas. Ahora, qué importante que nosotros podamos saber que no nos quedemos con la cáscara. Yo recién veía cómo Victoria le daba banana a Francisca y qué importante es que no le dio la cáscara, sino que le dio el contenido, lo que tenía dentro. Y quiero decirles que podríamos decir que la Biblia es la cáscara que contiene la palabra, que contiene la palabra viva. Ahora, Dios es mucho más grande que toda esa Biblia que vos tenés ahí. Porque esa Biblia te conduce, te da la dirección y te conduce a la verdad. Ahora, nosotros podemos ser recitadores de versículos, ser muy versiculeros, tener todos los versículos en las paredes de nuestra casa, tener la Biblia recontra subrayada en color, pero asimismo no conocer la verdad y no ser absorbidos por esa verdad. Por eso las palabras, podríamos decir que en algún momento son como cajas que contienen algo adentro, que contienen una realidad. Si vos mañana abrís una caja y esa caja dice, bueno, podríamos decir, suciedad o dice otra cosa, solamente vos podés asociar a lo que es la suciedad. Pero si dentro de esa caja vos mañana encontrás, te viene una caja y encontrás lo que es la suciedad, encontrás, qué sé yo, un pedazo de carne podrida o algo feo en mal estado, ahí agarrás esa caja y la tirás porque te das cuenta que tuviste en otra caja lo que era suciedad o lo que era algo, podríamos decir, podrido, pero después que abriste esa caja te diste cuenta que ahí era la verdadera realidad, ahí la tirás y cuando vos lees podrido quizás te acuerdes de eso. Nosotros hemos quedado solamente con la cáscara y Dios quiere llevarnos en este tiempo a que podamos conocer al autor, que podamos conocerlo más profundamente. Las escrituras nos van a conducir a eso. Pero tenemos que decir que hay un analfabetismo escritural. Cuando Jesús se paró y dijo, hoy se ha cumplido lo que ha dicho el profeta Isaías y yo el espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas noticias y estaba hablando de las verdaderas enfermedades que existen en el hombre y no hablaba de una enfermedad física, sino hablaba en primer lugar de enfermedades espirituales, de enfermedades psíquicas, a veces nosotros quisiéramos tener, y yo, quizás usted podría ser 5.000 kilómetros para ir a un lugar donde hay un predicador que está sanando a los enfermos y le daríamos una relevancia importante. ¿Sí o no? La gente, yo hemos ido a diferentes lugares, hemos viajado para estar en tiempos así, pero el hombre siempre se ha preocupado más por la enfermedad física. Y Jesús dijo, no tengas miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino tenerle respeto o miedo a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Entonces no se trata la palabra así como es algo interno que debe ser conocido, también la vida de Dios debe ser conocida y el problema no está a veces que tengas una enfermedad física, el problema está en el alma. Y de eso es lo que tenemos que ser sanados. Por eso nosotros, en primer lugar, tenemos que saber que cada uno de nosotros nos enamora, somos enamorados en nuestra vida de leer la Biblia. ¿Para cuánto es así? De leer la palabra de Dios y de entender que la Biblia por su actualidad y por su vigencia y que es inspirada por Dios todos los días no pierde el valor, no pierde el valor. Algunos piensan, dicen, Dios tendría que sacar una nueva versión de la Biblia de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. No, no, la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios y nunca jamás perderá la vigencia de esa realidad. Por eso nosotros tenemos que saber que cada día somos atrapados por esta realidad que nos mantiene una vida, que mantiene una perpetuidad única y extraordinaria a la cual cada uno de nosotros deberíamos ser sumergidos todos los días a querer conocerlo a Dios. Por eso es muy importante que la palabra de Dios tiene para nosotros una vigencia que es eterna y que aunque las cosas pasen el tiempo, la palabra de Dios va a permanecer para siempre, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? Y entonces quería llevarles a un texto que está en el libro de los Salmos que es donde me voy a quedar ahora. En el mes de enero estuvimos hablando acerca del Salmo, escribiendo todos los días acerca del Salmo 119 y seguramente si usted alguno de esos escritos que fueron en forma devocional y cortos a lo mejor leyó o oró con algunos de ellos. Hoy quiero leerles uno que escribimos está en el Salmo 89, el Salmo 119 verso 89 donde dice Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú la afirmaste, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tú yo soy, sálvame porque he buscado todos tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera, es tu mandamiento. Es tu mandamiento. Entonces, en primer lugar, quiero decirles como esta palabra misma nos enseña acerca de la vigencia y de la autoridad de la palabra de Dios. porque acá el salmista está hablando de algo muy interesante y está diciendo, entre otras cosas, nos está hablando de la eternidad. Dice, por siempre en los cielos. Lo que este salmista, lo que él estaba viendo en primer lugar es que habla de la tierra, de la creación y de la historia de todas las cosas diciendo que todas las cosas pueden cambiar, todas las cosas pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre y tiene una vigencia universal que no solo la tierra ni solamente nuestro tiempo puede cambiar. Hoy donde encontramos mucha gente que adora el universo, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que todo el universo adora a Dios. Toda la creación está sujeta a Dios. Hoy hay mucha gente que dice, bueno, le doy gracia al universo como si fuera un Dios, pero la ignorancia que hay de las escrituras, la ignorancia que hay de lo que es la creación, la ignorancia que hay de lo que Dios ha hablado, eso hace que cada día aparezcan nuevas cosas y lo más triste es que los cristianos, los hijos de Dios, por no tener un conocimiento de las escrituras y de la palabra de Dios se tragan en términos así bien de la calle cada sapo y viven en la ignorancia y hay cosas que todavía están gobernando sus vidas, están llevando. Entonces el salmista pone una palabra muy fuerte, tu palabra es eterna, tu palabra cuando habla del cielo está hablando de la eternidad de Dios, de ese verbo que realmente estaba en Dios, que estaba con Dios, que era Dios y que ahora nosotros en este nuevo pacto caminando en estos días podemos estar parados en la realidad de esa verdad que hablaba el salmista. El salmista no tenía la tecnología que tenemos hoy nosotros del Espíritu Santo, el salmista no tenía la Biblia como la tenemos hoy escrita en 66 libros y totalmente ordenada, el salmista tenía un conocimiento, no tenía la cáscara de una banana, tenía que había comido, que había gustado del Dios real y del Dios verdadero, ¿sí o no? Entonces, qué bueno es que nosotros podemos leer esa palabra en nuestra vida y saber que así como el salmista está comparando dos cosas, así como las leyes naturales, las leyes naturales que han puesto en la naturaleza a Dios tienen una vigencia, usted sabe que todas las mañanas, como decía Adela, va a salir el sol y eso no quedó supeditado ni quedó tampoco bajo el gobierno de nosotros, eso se sustenta, eso vive, eso se maneja en una total orden por una palabra que Dios habló, por eso me gusta leer cuando el libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando la palabra dice por la fe entendemos, por la fe entendemos cómo fue creado todas las cosas por la palabra, no dice por la Biblia que fue creado por la Biblia, fue creado por la palabra que sale de la boca de Dios, Génesis 1, 2 dice y todo estaba y él dijo sea la luz y no estaba hablando del sol, estaba hablando de él y se paró las aguas e impresionante en un año hicimos todos los siete pasos de la creación y lo disfrutamos muchísimo y qué bueno es que nosotros podamos ver que todo fue creado por su palabra, de qué vale que usted tenga una Biblia y su matrimonio sigue en la misma situación, de qué vale que nosotros podamos tener, somos los lectores mayores de la Biblia, sin embargo no vemos una real transformación, como siempre digo todos los intendentes de las ciudades tienen Biblia para ser dulce porque todos los pastores el regalo que le hacemos es la Biblia y a veces el regalo que usted le hace a una Biblia y eso no ha transformado si nosotros dicen las estadísticas que el libro más vendido es la Biblia lo que hoy no sabemos si es el libro más leído que es el libro más vendido más regalado pero cada día estamos más enfermos y entre los cristianos y a veces entre los evangélicos lo único que somos es versiculero versículos para poner en Twitter para poner en Instagram para poner en Facebook pero si eso no se transformó en la realidad que estoy viviendo solamente quedará como una mera como un mero una mera tinta y papel que el tiempo se lo va a llevar y no va a quedar nada a veces me toca ir a los velorios y vienen algunos y me dicen no, mi abuelo me dejó esta Biblia yo se la quiero dar a usted yo no la quiero la Biblia ¿por qué quiero la Biblia? tengo 500.000 Biblia tengo 800.000 Biblia tengo una aplicación en el teléfono que tengo 200.000 Biblia en todas las que quiero no quiero Biblia mi deseo es cada mañana el Señor quiero quiero conocerte más quiero escuchar tu voz quiero saber de ti ¿de qué vale hermano? ¿de qué vale que tengamos un montón? si Jesús estaba parado yo he venido a sanar enfermedades todo esto oprimidos todas estas cosas y no lo estaba hablando ahí como un como una como algo escrito si usted agarra qué sé yo voy a decir una guasada los médicos van a matar puede agarrar un bademekus pero usted puede saber pero no tiene ni idea lo que dice ahí pero lo puede tener en su casa el otro día con Esteban en casa estaba la constitución podemos tener la constitución pero ni siquiera tenemos ni idea no alcanza con el papel y tinta necesitamos que esta verdad se haga carne en cada uno de nosotros y no es por estudiarla sino porque esta se transforma en la realidad que gobierna todas nuestras vidas por eso qué importante cuando nosotros comparamos la 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 vigencia y la del autor de esta eterna salvación de este autor y creador que es nuestro Dios que permanece al punto que hay un capítulo que se lo voy a dejar para leer que es el profeta Isaías en el capítulo 48 40 perdón en el versículo 18 entre otros dice ¿a qué pues me haréis semejante? ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿o a qué imagen le compondréis? y me encanta bueno léalo en su casa pero el versículo 26 dice levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llamas por su nombre ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio ¿de quién hablaba de las estrellas? la creación responde a una voz responde al cielo y tierra responden a una voz por eso el escritor de Romano dice que la tierra espera la manifestación de esa realidad celestial en cada uno de nosotros se haga una realidad en esta tierra y la tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios que expresen esta realidad no que sean declaradores de versículos bíblicos porque el curanderismo hace eso por eso a veces hay hermanos que se volvieron curanderos y creen que por ir a una casa y recitar un texto bíblico pero vivir mal vivir fuera de la ley de Dios no responder a la verdad no ser absorbidos por la verdad seguir mintiendo seguir engañando seguir viviendo la vida como dice Ricky Martin a la loca pero agarro la Biblia de vez en cuando Jesús un momento dijo yo a ustedes pero sanamos enfermos señor yo a ustedes no los conozco porque que hagas un milagro no te habilita que seas que Dios esté con vos solamente Dios responde a su palabra que vos sepas la constitución no quiere que sea que vos recites algo el otro día hablando con una hermana me decía una abogada necesitamos un abogado constitucionalista porque yo soy abogado pero esas leyes no las conozco nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios porque saber que la palabra de Dios traerá sanidad en todas las áreas de nuestra vida pero no es una palabra que yo la uso para hablar lo que quiero a mi favor y a mi interés sino es una palabra que en primer lugar va a gobernar mi vida porque si no no tiene ningún valor o sea Dios va a responder a su palabra no te asuste que pueda alguna persona sanarse porque Dios va a responder su palabra tiene tanto poder que Dios va a responder pero eso no quiere decir que conozcas a Dios entonces qué bueno que le podamos decir en esta mañana fíjate que el profeta decía ¿a qué ustedes me están comparando? ¿con qué lo comparan a Dios? Job dice a Job le dijo ¿y dónde estabas vos cuando yo ponía en orden todo? no no estabas ahí Dios es autor nosotros tenemos que ver usted no puede usted a lo mejor he visto hermanos bueno cuando eran un poquito niños lo respeto pero se compra una Biblia viene el pastor fulano a predicar firme la Biblia si no es autor de eso usted puede comprar un libro y decirle al autor que se la firme ¿no es cierto? ¿cómo se firma la Biblia? es cuando usted la viva porque a lo mejor usted quedó encantado del pastor de la predicación que tuvo pero esa es su firma su rúbrica de lo que ha entendido de parte de Dios usted no puede vivir por la firma de otro usted tiene que vivir por lo que usted voy a poner esta palabra no sé si está bien rubrica de lo que Dios realmente ha hecho en su vida de la verdad que está absorbiendo toda su vida y eso no quiere decir que usted se haga un pastor ni se haga un predicador no sino que se haga un portador un encarnador de la verdad que lo ha absorbido que el verbo el verbo santo se ha hecho carne en usted yo una vez fui a predicar a un pueblo hace muchos años atrás y lo hice la verdad que lo hice porque había una manga religiosa y agarré la Biblia la tiré al suelo y la pisé se fueron la gente me dijeron no vengo nunca más a esta reunión porque usted agarró la santa Biblia y la pisó sagrada Biblia puede ser ahí pero el santo y el sagrado es usted si realmente se ha consagrado a lo que esa palabra dice si no solamente será una será una palabra que está ahí nomás cuando nosotros algo se vuelve sagrado usted puede ir a Europa puede ir a Alemania puede ir a España puede ir a Francia y va a recorrer diferentes lugares y monumentos y dice esto es sagrado no tiene nada de sagrado es una pared que algún artista o Miguel Ángel y los arquitectos de aquel tiempo hicieron algo que tenía una idea que tenía dirigida pero no hay nada de sagrado en eso los sagrados dicen Dios no habita en templos hechos por manos de hombre Dios vino a gobernar nuestro corazón de que vale que usted tenga la Biblia y la lee y la tenga todos los días si el autor de eterna salvación no es realmente el que está gobernando nuestros corazones cuánto de esa verdad en mi se ha hecho carne cuánto de esa verdad y esto les voy a decir esto es lo que usted va a dejar como legado no es una Biblia que le va a dejar a su hijo esta es la realidad de lo que va a gobernar en su casa y este no es un versículo que usted tiene puesto en la pared es una realidad que está impresa por eso el profeta Jeremías un tiempo se largó a decir yo le voy a sacar Dios dice que va a traer un corazón va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne la ley el hombre cuando vivió en la tierra en el antiguo pacto habría más de 600 leyes para tratar de mantener al hombre en una relación con Dios pero después vino el Señor y dijo yo he venido a traer vida y yo he venido y Jesús vino a meterse adentro de nosotros para él cuando fue a la cruz él murió él murió dio su vida fue sepultado y resucitó y apareció en la iglesia y él habita en nosotros él quitó el corazón de piedra de la ley ahora él habita en cada uno de nosotros esa es la ley escrita en nuestros corazones somos una carta ¿sí o no? leí entonces ¿qué vigencia? usted lo que el salmí lo que Isaías está diciendo así como tiene vigencia y usted todas las mañanas no tiene que decir sol salí así sale así tiene la vigencia y la autoridad de la palabra mucho más que el sol porque Dios es creador del sol del cielo y de la tierra y todas las cosas responden a su voz imaginate si dependiera de nosotros que salga el sol yo tengo ganas de que esté nublado porque ando medio triste nosotros entendemos que él es autor y que ese autor se transformó en nuestra vida en la autoridad que gobierna la autoridad de su palabra sobre mi vida la autoridad lo voy a poner así la autoridad de lo que Dios ha hablado sobre tu vida no de tu vida de lo que Dios ha hablado de él porque cuando Dios por ejemplo lo envió a Moisés a liberar al pueblo no le dijo vengo acá porque ya ves que hace 40 años que yo estoy en el desierto y he pasado las de San Quintín y bueno comí mucha arena y allá estoy en el desierto y un día se me apareció una zarza y ahí empezamos nosotros con los testimonios de la zarza y el fuego que se encendía y Dios me habló quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando es tierra santa no se quedó con la cáscara de lo que Dios había pasado sino que dile a mi pueblo ¿fue así o no? ve y dile a mi pueblo que quiero que salga de Egipto ¿o no? ¿qué fue? no fue como un representante como un representante sino fue como un vamos a decir un embajador fue como un hombre de gobierno con una mente de autoridad un hombre que hacía 40 años que estaba en el desierto que huía de Egipto porque lo buscaban para matar pero no fue a contarle el testimonio que hemos tenido que aguantar a tantos hermanos contando su testimonio y a veces una payasada y después rubrica así dice el Señor ¿qué es así? nos dice Dios son nosotros que agarramos la Biblia para nuestro beneficio lo que fue y le dijo dice Dios que deje ir a mi pueblo eso se metió en semejante problema si antes lo habían querido matar ahora lo querían hacer puré le estaba sacando la mano de obra a Egipto se los iba a llevar a todos y Dios dijo te vas a llevar todo ni vas a dejar ni las pezuñas no vas a quedar nada en Egipto y de ahí vienen las las diez plagas ¿sí? las diez plagas no son tus hijos los hijos de tu hermano que van a comer a tu casa que se comen todo también pero y a cada acción y a cada a cada acción que hacía porque que hizo que hizo el faraón tenía también sus dioses también tenía sus magos también tenía su gente o no y lo mismo que hacía Moisés lo hacían ellos pero siempre el Señor la obra del Señor era más poderosa entonces no que hermano que hay que ser actual que actual hermano hay que ser verdadero no actual hay que ser verdaderos hay que realmente dejar que esa palabra empiece a gobernar todas las áreas de nuestra vida porque no es un testimonio no porque yo tengo un testimonio usted sabe que yo no tenía plata y me compré un auto pero es un loco con auto ahora no 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 le estoy hablando en serio porque a veces hermano hemos agarrado la palabra de Dios para el churrete cuando realmente mi tío está enfermo mi hermano está enfermo ah Biblia de acá se terminó se murió el tío se sanó se terminó todo porque es de acuerdo a la situación que estoy viviendo no la palabra no es circunstancial la palabra no es para el momento la palabra es eterna por eso decía decía el salmista la palabra que está en los cielos la palabra que gobierna la tierra la palabra que tiene dominio sobre todas las cosas no era una Biblia que pongamos así para ausentar los demonios es la realidad que gobierna en nuestra vida por eso conocer al autor ¿con qué tuvo que luchar Jesús cuando vino a la tierra? con una manga de gente que se creía que conocía la palabra fíjate voy a leerles un texto que está en el libro de Juan capítulo 5 capítulo 5 del libro de Juan verso 38 y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna ah sí pero las escrituras me señalan a mí ¿se da cuenta que es un vehículo? que las palabras son un vehículo son señales que indicaban y hablaban de mí sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida la aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro esta es la generación que más aprobación y devolución busca aprobados y todo el mundo con todo lo que hágame la devolución hágame la devolución todos buscamos no que vos sos buena persona no que te equivocaste acá Jesús decía a mí no me importa lo que ustedes digan lo que ustedes creen que por leer las escrituras y ustedes la tienen la escritura porque no se lo estaba diciendo a simples pescadores se lo estaba diciendo a toda la casta la turba religiosa a los fariseos y a todos los demás que componían esa vamos a decir ese auditorio que iban a escuchar a Jesús y Jesús le dice ustedes son grandes lectores pero ustedes no se han dado cuenta que el que está delante de ustedes es de quien hablan las escrituras que usted lee ustedes solamente comieron la cáscara pero hoy tienen delante de ustedes la realidad de esa verdad y no la están viendo y mis palabras después lo dice en Juan 8 mis palabras no hayan cabida en vosotros porque recuerde que la palabra no es un papel más tinta la palabra es un verbo la palabra es él él que quiere habitar en nuestra vida ¿se entiende? entonces ¿qué significa usted estar equipado? que usted está equipado es que usted si mañana tiene que viajar y tiene que hacer un viaje relámpago bueno va a llevar ropa interior va a llevar si tiene dos o tres reuniones va a llevar una camisa eso se equipa para el viaje pero nuestro equipamiento no es algo externo nuestro equipamiento es algo interno es la vida de Dios que habita y que gobierna todo nuestro corazón equipados por su verdad equipados por su palabra entonces nosotros necesitamos conocer al autor pero también conocer la autoridad de esa palabra gobernante y que no comienza en gobernar no que vamos a orar para que caiga la brujería en este pueblo para que caigan todos los manos chantas para que caigan todos los que andan diciendo que son pastores y no están bajo ningún discipulado ni responden a nadie todo chantulón que anda por ahí que no responde a una autoridad espiritual no, no, no va a caer por eso la primera lo que Dios no quiere gobernar esta ciudad lo que Dios quiere gobernar primeramente es nuestro corazón en nuestra vida no es que Dios va a gobernar a mi hijo no empieza en mi interior entonces a veces hemos sido una falsa una falsa propaganda porque que pensamos los evangélicos a veces nosotros como anda tu vida con el señor ah yo estoy bien yo todos los domingos voy a la reunión yo voy al discipulado yo voy a como se llama yo doy la ofrenda doy el diezmo y yo no falto nunca y le volvés a preguntar ¿cómo está tu relación con Dios? nunca falto a la reunión nunca falto al discipulado nunca dejo leer la Biblia nunca dejo dar la ofrenda te voy a preguntar otra vez ¿cómo está tu relación con Dios? nunca dejo leer la Biblia no falto a ningún discipulado no falto a ninguna reunión canto en todos los cultos ¿qué es eso? conducta y comportamiento Dios no está hablando de comportamiento Dios nos va a hablar ¿cómo está tu vida? ¿cómo tu relación? y voy a poner otra palabra mejor tu comunión la vida de comunión con el señor porque nosotros nos fuimos llamados a una reunión fuimos llamados a la comunión con su hijo y eso es lo que gobierna entonces nosotros hoy tenemos una revelación muy 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 a mi forma no es como Dios quiere revelarse y darse a conocer entonces tenemos gente que tiene comportamientos cristianos comportamientos evangélicos comportamientos católicos pero eso no quiere decir que ha sido absorbido por la verdad ¿o no? o usted no puede ir a un curante alguno viene y te dice certifican así no fui a ese hombre que es curandero pero tiene la Biblia y si hasta el diablo se viste como un ángel de luz ¿o no? cualquiera y usted mismo puede andar con uno que dice ser pastor y es un ángel de luz y es un lobo rapaz por eso tenga cuidado con quien deja entrar a su casa y tenga cuidado con quien le impone las manos porque le puede transferir un espíritu de prostitución de rebeldía un espíritu de fornicación un espíritu inmundo que es transportado por una persona que cree que tiene a Dios pero está cargado de mentir y de engaño porque hay gente que le gusta tocar y yo no lo hago con dice no impongas las manos con ligereza y toda persona quiero decir acá en la iglesia que anda imponiendo mano que no está autorizada por el pastor el consejo de la iglesia pastoral es un mentiroso engañador y si lo ve imponiendo la mano saquelo rajando porque eso es pura brujería entonces nosotros no solamente tenemos que conocer al autor sino la autoridad de la palabra porque la misma palabra te puede terminar matando por eso David se enojó tanto con aquel soldado que mató a Saúl hablaba de una espada ¿quién subió para matarlo? a una autoridad Saúl estaba estaba quemado Saúl estaba fuera pero Saúl se quiso se quería suicidar y se la dio a un soldado y le dijo matame y fue y este y le contó a David y David dijo mátenlo porque él osó matar a una autoridad de Dios que Dios había puesto no la había puesto David eso es cosa que tenía que arreglar Dios no era entonces no solamente tenemos que conocer la autoridad al autor sino la autoridad que rige esta palabra sobre nuestra vida y quiero llegar a este punto por eso que bueno es que sin embargo ustedes niegan a venir a mí para recibir esa vida por eso la autoridad nos fue dada para preservar esa vida que tenemos de parte de Dios para cuidar esa vida la palabra de Dios recuerde contiene la vida y la verdad no es cierto no podemos tomar la palabra de Dios para cualquier cosa es más el libro de Apocalipsis termina diciendo que a la palabra no le podemos ni sacar ni agregar algunos llegan a decir no que la Biblia tiene errores la Biblia Dios es exacto en todas las cosas es perfecto la interpretación no es exacta pero por eso nosotros nos estamos alineándonos volviéndonos a él cada día para tener la verdadera interpretación de la verdad pero Dios no le revela la verdad a cualquiera le revela la verdad a aquel que quiere conocerla aunque él se da a conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis pero Dios le va a revelar a aquel que quiera conocer aquel que lo quiera conocer a él y eso también es una es una acción nuestra de cada día por eso cuando a veces leemos la palabra dice inmediatamente a lo mejor podemos decir vamos a ver un comentario que se habla por eso no es cierto somos tentados y a veces viene a nuestro corazón el temor no me estudies no me estudies conoceme yo me junto con persona yo me junto con una persona que estudia mucho la Biblia pero él me dijo yo quiero conocerlo y cuando hablo de ciertas cosas tenemos dificultades porque usted puede encontrar un estudioso que le diga el ABC de toda la Biblia pero no conocerlo al Señor usted puede comer la cáscara toda la vida pero nunca gustó de Dios porque Dios es mucho más grande que la Biblia es mucho más grande todas las escrituras nos conducen a él todas por eso el problema siempre ha estado en la intervención nuestra la interpretación nuestra de las cosas ¿se da cuenta? y necesitamos volver a la escritura a la palabra pero con ese deseo de conocerlo no con ese deseo de subrayar y decirme ¡ay! yo me lo sé esto que el pastor no lo sabe que el otro lo sabe que el otro no, 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 no necesitamos conocerlo a él en profundidad ¿cómo lo conozco? porque tengo hay cosas que empezaron a resolverse en nuestra casa primera iglesia que Dios te dio tu hogar tu familia ¿qué está diciendo el salmista ahora? si lo tiene ahí vamos a verlo dice el verso 91 por tu ordenación subsisten todas las cosas hoy pues todas ellas ¿qué dice? te sirven usted puede no por eso es importante conocer al autor conocer las autoridades de esa palabra porque usted no puede servir a quien no conoce usted no puede servir a lo que Dios no lo ha mandado el verso 92 dice si tu ley no hubiese sido mi delicia yo en mi aflicción hubiera perecido y esto es madular en esta palabra si en la ley estamos hablando de un hombre que no estaba en el pacto que hoy estás vos y que estoy yo pero si en tu en en mi aflicción y eso nos habla de la vida de los problemas de las dificultades si en mi aflicción no dice tu aflicción en mi aflicción ¿sabe que hoy hay gente que vive la vida de otro? en Instagram usted está viviendo la vida de otro y toda mentira y engaño hoy la gente vive más la vida de otro que su propia vida Dios no te mandó a vivir la vida de otro por eso a mi me encanta leer cuando dice en mi en mi en mi aflicción en mi vida en mis días no vivía por el testimonio del hermano en mi aflicción yo fui invitado a conocerte a no comerme la caja sino a comerme el contenido a no comerme lo de afuera a no quedarme con un versículo que me contó mi papá sino a conocerte porque se transformó en mi delicia en mi deleite que usted no puede decir mira yo les voy a contar algo hermano no sé si ayer comimos en lo del Matías un asado que hacía años que no comía un costillar completo hecho por una manera profesional que le sacó así la costilla y decía no me traigas ensalada nada carne pura y ahí entendí por qué somos lo arco qué carne hermano y usted volvería a comer hoy otra vez yo tenía un sobrinito que cuando comíamos asado y a él no le gustaba el asado quiero otro asado y el padre decía ¿qué otro asado? comiste que está espectacular quiero otro asado entonces nosotros dice no es que yo ya la leí ayer yo ya la comí ¿usted volvería a comer asado? bueno va a aparecer alguna acá vegetariana pero no importa ¿volvería a comer lo que usted es su delicia? bueno eso es lo que está diciendo el salmista en mí y hoy tenemos deja de vivir la vida del otro tenés que aprender y experimentar en tu aflicción en tus días en tus tiempos porque Jesús dijo ¿no? en el mundo y después lo subrayó en el capítulo 17 padre padre no los quites del mundo guárdalos del mal que el mal no se transforme en maligno que el cáncer quede totalmente encapsulado por la verdad y consumido reventado nosotros tenemos una generación escapista hoy que quiere escapar y no es que se se escapa a través de la droga se escapa a través del alcohol se escapa a través de tantas cosas porque no quiere enfrentar la realidad pero el salmista dice acá estoy y esta es mi realidad pero he gustado y es la ley la palabra no la Biblia como un libro de cabecera sino la verdad la palabra la Biblia que me conduce todos los días a conocer a Cristo se transformó en mi debilidad en mi deleite si no hubiera sido de la familia perdón Pérez perecido no Pérez un chiste que es más viejo que la injusticia de los creyentes pero entender por eso hermanos que bueno es cuando podemos realmente dice Pedro desechando toda malicia y toda maldad desead como un niño espiritual la leche espiritual para que para que para que podáis que crecer y después dice abajo gustad y ved cuan bueno gustad de la benignidad de Dios toda la palabra es fuimos invitados a comerla Jesús lo subrayó y dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo vuestros padres comieron el maná y todo y se murieron pero el que come de este pan no morirá y está el capítulo 6 versículos 60 61 62 63 64 65 66 porque muchos le pasa como a usted ¿sabe qué? lo dejaron a Jesús ¿a usted lo dejó alguna vez alguien? no es que yo quiero ser como como ese cantante como Roberto Carlos quiero tener un millón de amigos Jesús no quería tener un millón de amigos tenía 12 nomás y cuando se las tenía que decir se las decía y uno de ellos era Judas que Satanás había tomado su corazón o no y cuando decía estas cosas y Jesús decía ¿se quieren ir ustedes? váyanse mis palabras son espíritu y son vida y Pedro y ella ¿a dónde vamos a ir? si tus palabras son vida ah bueno hay uno que me lee bien ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir? y eso tiene que haber en nuestra vida muchas veces ese deseo de saber que ¿a dónde vamos a ir? por eso el salmista está reconociendo esta realidad en su vida que su responsabilidad y su vida era un deleite en la ley del Señor esta experiencia que experimentaba el salmista hacía que no pudiese no pudiese olvidar las ordenanzas de Dios no me olvidaré de tus mandamientos no me olvidaré de tu verdad nuestra mente carnal nuestra mente terrenal produce en nosotros olvido el olvido de la verdad de Dios tu palabra es lámpara a mis pies el salmista había experimentado la delicia de la palabra por eso usted puede tener más presente cosas terrenales y olvidarse de cosas espirituales porque Jesús planteó esta batalla dijo yo he venido para deshacer he venido para traer vida he venido a dar buenas noticias a los quebrantados a los oprimidos a sacarlos de las cárceles y a decir que este es el año agradable del Señor quiero decirles que el año agradable no es el 2023 usted va a escuchar algunos profetas este es el año de esto este es el año el único año agradable para nosotros es Cristo no porque el año 2024 será un año de así de prosperidad esos son los inventores de cualquier cosa pero según lo que dijo Jesús este el que está parado delante de ustedes es el año agradable es el que tiene el favor de Dios por eso la palabra de Dios la vida del Señor es la que no trae olvido sino que la palabra volverá y nos dará vida en todo tiempo tus palabras son palabras de eternidad por eso que en esta en esta en esta mañana Dios te haga recordar Dios traiga la memoria su palabra mirá Juan 6 para que ustedes vean que no le mentí versículo 63 al 68 pero dice el verso 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás con él y ya no andaban con él y dijo y dijo entonces Jesús a los doce queréis iros queréis acaso iros también vosotros ah mira que bravo Jesús no es ese que te pinta Hollywood es el real y le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos tú tienes palabras lo mismo que decía el salmista tu palabra es eterna tu palabra está en los cielos gobierna la tierra cielo y tierra están juntos por una palabra o sea su palabra permanece a través del tiempo tiene vigencia es actual y después entra el salmista diciendo así habla acerca de los impíos habla de sus enemigos naturales nosotros hoy recuerde que estaba en otro pacto pero nosotros hoy en el pacto que estamos no hablamos de enemigos externos hablamos de enemigos que tenemos en nuestra alma porque todos tus enemigos todos todos tus enemigos fueron derrotados en la cruz todos todos los poderes que podían afectar tu vida todos a Jesús en la cruz los derrotó a todos los venció a todos todos y él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y nos dio poder sobre todas las cosas pero tiene que recordar siempre que él es la cabeza por eso siempre digo que cuando usted algún pastor le diga usted tiene problema en la cabeza no le está diciendo que usted tiene problema en su cerebro le está diciendo que usted tiene problema con la autoridad porque él es la cabeza de la iglesia él es la cabeza de la iglesia a mí me gusta leer la biblia en italiano que dice él es el capo de la iglesia él es la cabeza y todo cuerpo bien concertado y unido va a crecer todo lo que está unido a la cabeza por eso él dijo no separe el hombre lo que Dios ha unido Dios ha unido a Cristo y a su iglesia él es la cabeza lo que se desunió por el pecado por eso Efesios dice que él nos ha reunido todas las cosas en Cristo y no es una reunión Dios nos ha reunido reunió todas las cosas en su hijo y él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo si usted sale de acá y ve caminando un hombre sin cabeza se asustaría yo veo muchos cristianos que andan sin cabeza no están en el cuerpo dicen que están pero los gobierna otra cabeza emociones gustos personales intereses personales y un montón de carnales entonces la cabeza a la cual la iglesia está conectada dicta otras cosas y esta es una reunión eterna esta es una reunión que permanecemos cada día entonces tenemos la autoridad el autor la autoridad y nosotros somos la habitación de esa palabra Efesios 2.20 dice así edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados que dice acá para morada del Espíritu Santo para morada de Dios en el Espíritu o sea que nosotros somos la habitación recuerde como comencé que dijo Juan el verbo en donde habitó y la palabra encarnada esta palabra quiere habitar en nosotros y ser la palabra encarnada por eso les decía recién no hay enemigos porque todos los enemigos fueron vencidos ahora los enemigos no son afuera los enemigos están adentro en nuestra alma y de que debe ser llena nuestra alma de esta palabra recuerde que Jesús le dijo a los fariseos mis palabras no hayan cabida en ustedes no me interesa su aprobación porque el amor de Dios no está en ustedes de que les estaba hablando de que él iba a ir a la cruz de que él iba a morir que iba a ser sepultado que iba a resucitar y que iba a aparecer a más de 500 iba a vivir en nuestros corazones que esa palabra esa palabra no histórica sino una palabra real viva vigente y permanente que no caduca nunca y que es eterna iba a habitar en nosotros por eso nosotros somos la habitación de ese Dios y acá dice bien clarito edificado sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo en quien todo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser su templo santo en el Señor yo quiero saber en esta hora y preguntar cada día al Señor que nosotros qué clase de palabras recibimos hoy tengo que decir que a veces habita más la palabra de los hombres la palabra de la calle de todas estas cosas que hay en el mundo y eso es lo que ha traído la enfermedad la mentira y el engaño usted se acuerda cómo fue que le dijo Adán a Eva cuáles son las palabras que Dios le dijo qué le dijo Dios a ustedes así que Dios dice esto qué vino a confrontar qué vino a confrontar la palabra de Dios por qué vivía Adán en una comunión con Dios perfecta por la palabra que Dios hablaba por la palabra que Dios había hablado Dios lo había puesto para señorear para gobernar para juzgar todas las cosas era eso o no era eso qué vino a cuestionar la serpiente lo que Dios había dicho qué hizo con Jesús cuando Jesús fue al desierto quién se le apareció la cocinera no se le apareció otra vez Satanás así qué vino a cuestionarle con qué vino a seducirlo con qué vino a mentirle con qué vino a traer retraso en su vida con la palabra y es más Satanás no fue exacto en la palabra porque usó la palabra para qué para qué para engañarlo o no podés poner ahí Lucas 4 pero usted ya lo sabe qué vino con la y qué es la batalla de todos los días conocer al autor conocer la autoridad conocer que somos el templo el lugar donde habita el Señor y que esa palabra se ha hecho carne en nosotros eso no quiere decir que Satanás no va a venir otra vez que es una batalla de palabras de palabras de engaño mira lo que dice a los corintios ya los dejo no sonó la sirena todavía así que no hay problema 1 Corintios 2.12 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu de quién del mundo el sistema de este mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual mira dice así mira lo que dice acá lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga tiene un criterio una manera de pensar todas las cosas pero no es juzgado porque tiene el criterio tiene el verbo que se ha encarnado tenemos el criterio y el esta palabra juzgar es eso tenemos el criterio del hijo de Dios y ante esa palabra no hay quien pueda juzgarla porque esa palabra es verdad es real esa palabra no es un papiro con tinta esa palabra es una palabra de verdad y de vida que se ha hecho carne en nosotros entonces podemos tener cada día el criterio el juzgamiento de esa realidad que serían otras palabras tenemos la voluntad de Dios por eso nosotros no estamos atentos a lo que dice el otro estamos atentos a la voluntad de Dios no estamos atentos a otra cosa todas las demás cosas son distracciones que vienen a nuestra alma para sacarnos de la verdadera fidelidad a la palabra de Dios pero nosotros estamos atentos a la voluntad de Dios eso nos dará un criterio nos dará una manera de juzgar y de poder hacer las cosas conforme a su voluntad termino diciendo en cambio el espiritual juzgará todas las cosas perdón porque quien conoció la mente del Señor nosotros tenemos la mente del Señor quien la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo hermanos yo lo voy a decir esto así para terminar la mente de Cristo que es que es la mente de Cristo si a veces usted tiene un pensamiento medio retorcido tiene ganas de acobotar a uno ¿de donde salió ese pensamiento? ¿de la mente de Cristo? no la mente de Cristo por eso nosotros tenemos que volver cada día no solamente a la Biblia sino a su palabra Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo more con abundancia o en abundancia usted no le puede decir que la Biblia more en abundancia y usted le puede decir si tengo la Biblia NBI tengo la Biblia PDT tengo la NTB tengo la Reina Valera tengo la Biblia la Septuaginta tengo toda la Biblia no, no estoy hablando de esa Biblia estoy hablando de la palabra de Cristo que more en abundancia de ahí sale el criterio de ahí sale la voluntad de Dios de ahí sale por eso usted puede como país hablamos tú puedes tener la constitución y puedes leerla como la democracia la de constitución habla hoy de cosas inconstitucionales ilegales y nosotros tenemos que saber que la legalidad no está en tus emociones la legalidad no está en mis ocurrencias la legalidad no está en mis ideas la legalidad está en su palabra en lo que Dios ha dicho porque Dios no va a responder a tus emociones Dios va a responder a su palabra y Dios puso su palabra en el hijo él es el verbo de Dios es la palabra viva que apareció la Biblia muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en el Nuevo Testamento fueron escritos en un contexto de persecución primera segunda de Timoteo carta a los hebreos carta a los romanos apocalipsis fueron escritos en tiempo de persecución del imperio romano la carta a los hebreos dice hermanos empieza así en la voz de Dios Dios habló por los profetas antiguamente hablaba por los profetas pero no dice hablaba por la Biblia Dios hablaba por los profetas o si lea lea hebreos uno dos a donde estaba ahí mucha carne comía entonces uno dos si o no y que dice pero ahora Dios nos ha hablado en hijo Dios nos ha hablado ¿por quién? por el hijo ahí está la palabra nos habló y cuál era el mensaje la superioridad de Cristo por la superioridad de toda la de todo vamos a decir así de todo el el sistema judío de Aarón de la ley ahora estamos parados en mejores promesas en un mejor sacerdocio él es el sumo sacerdocio y dice algo más capítulo 2 y no sea que nos deslicemos y más adelante dice y no somos de los que retroceden ¿por qué? porque en un contexto de persecución muchos cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo eran perseguidos y como el imperio romano ejercía tanta fuerza y presión porque el cristianismo era ilegal y el judaísmo se llevaba bien con el imperio romano ¿o no? ¿quién fueron los que lo llevaron a Jesús? eran los sacerdotes el sumo sacerdote ellos tenían una PAX Roma cuando invadía generaba una PAX no la paz de Dios una paz mientras estemos acá no los vamos a matar pero ustedes van a responder a nuestro a nuestro gobierno y ellos pactaron como se hacen las transas hoy pactemos humanamente y el imperio romano a los judíos no los tocaba ellos podían entrar entraban a y los enfrentaban a los emperadores y les decían ¿cómo ustedes esto? y lo crucificaron crucifícalos estaban todos ahí estaba toda la turba religiosa crucificando a Jesús pero los cristianos eran ilegales el imperio los perseguía entonces ¿qué hacían muchos hermanitos? estaba la sinagoga allá vámonos con los judíos porque a mi hijo lo persiguen en la escuela le hacen bullying se ríen no conseguimos trabajo nos morimos de hambre volvámonos pero el escritor a los hebreos que no se sabe que puede ser Lucas que puede ser Pablo podemos pensar que puede ser Pablo algunos dicen que es Esteban otros dicen que es otro no sabemos está reservado solamente sabemos los que están en Italia ahora vamos a ver hermano y decía nosotros no somos de los que retrocedemos no somos de los que volvemos atrás porque tenemos una palabra de parte de Dios porque conocemos la verdad el otro día estaba con una hermana que me decía yo tengo una palabra yo tengo una palabra me había cansado tengo una palabra para esto tengo una palabra todo era para ella usted cree no es que yo tengo una palabra para yo tengo una palabra para ir a China yo tengo una palabra ¿y qué hace acá? bueno todos buscamos tengo una palabra para mí usted sabe que la palabra no fue escrita para usted la palabra habla de él por eso muchas veces vos le di ojo con estudiarme porque la palabra no es para estudiarla es para que se te revele la verdad y lo conozcas a él todo el deseo de Dios no es que sea un repetidor de versículos sino que que conozcas ese autor esa autoridad y que esa palabra decidió habitar en cada uno de nosotros para que seamos la voz cantante de esa verdad en esta generación dice la palabra porque si callamos aún las piedras van a gritar y usted debería preguntarse y si voy a hablar ¿qué voy a decir? no prediquemos digamos cualquier cosa porque la no, no, no dice que si nosotros callamos las piedras van a gritar pero el problema está en que si nosotros hablamos ¿qué vamos a hablar? ¿qué vas a hablar? vas a hablar lo que decía el salmista porque en mi aflicción porque en mi aflicción tu ley fue mi delicia tu verdad fue la que absorbió toda mi vida porque ahí están siempre fíjese que los enemigos estaban en contra de él y siempre había pero los había derrotado la verdad ¿sabe qué? hay muchas cosas que no van a cambiar pero por eso nosotros buscamos una palabra para mí para mí y en realidad no es que yo la verdad es que el Señor hablame la pregunta del Señor es ¿querés conocerme? ¿querés conocerme? vení a ese ¿querés conocerme? porque cuando salgo del yo voy a poder conocerlo a él porque él quiere revelarnos y mostrarnos su verdad la palabra no fue escrita para vos la palabra es una palabra que habla de él y nos guía y nos marca el camino por eso nunca se compre una Biblia que atrás diga cuando usted está enfermo lea ese texto cuando a usted le falta plata lea ese texto cuando usted esté peleado con la suegra lea ese texto todas mis expensas y a mis vientres a mi gusto no es así es que yo me subordino a esa verdad y esa es la verdad gobernante de toda mi vida porque un cuerpo bien concertado a la cabeza va a crecer todo lo que viene de parte de Dios va a crecer en nuestra vida ¿amén? así que en esta mañana quiero terminar como empecé el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres a los quebrantados de corazón a poner en libertad a los cautivos y esta es una verdad que también está en tu vida el Espíritu del Señor no está para adornar tu vida el Espíritu del Señor está dado para como dice acá manifestar la realidad del cielo la realidad de la verdad no un papelito que me dio un hermano la realidad que hoy gobierna mi alma la realidad que mi alma está sujeta y subordinada esa es la realidad que quiero manifestar la realidad que sepas la realidad que no sepas la realidad CC por Antarctica Films Argentina